Hola, yo soy Toninez. Hola, Toninez. Bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. Esta vez, como pueden ver, estoy con un súper invitado, Tonine. Hola. Juntos vamos a hacer un bustard sobre un pastel. Ajá. En el que me etiquetó Ji, Lee, desde hace muchos meses. Pero aquí está, por fin, después de tanto tiempo. Si escuchan mi voz rara es porque estoy enferma, pero mejoraré algún día de esto. La primera pregunta, Toninez, ¿estás listo? Sí. Harina, un libro que haya sido muy lento al principio. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. De hecho, se me hace un libro algo lento en general. No es como de mis favoritos. Oliver Twist, en su versión original. Que la verdad sí fue somnoliento al principio, pero ya después agarré el hilo. Esta versión es muy bonita y si la quieren revisar para no leer toda la versión completa, es muy recomendable. Mantequilla, un libro con un gran argumento. Uno de mis favoritos, Fausto, es una gran historia acerca de Fausto. Un hombre que se dedica mucho al conocimiento y a la filosofía y a la ciencia, pero no vive su vida y luego se arrepiente. Está muy, muy bueno y tienen que leerlo, es un claro. No voy a leer. Es que yo no lo he leído. La indirecta para Abril. Los cuentos de Gabriel García Márquez, de la increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada. Y el resto de los cuentos que acompañan este libro. Porque considero que son muy divertidos. Además de que deja mensajes subliminales muy geniales. Creo que cada cuentito tiene un gran argumento. Y pues qué mejor que honrar a este recién todavía fallecido escritor. Muy recomendable. Huevos. Un libro que es malo para los demás, pero que a ti te gusta mucho. Otro de mis favoritos, El Guardián entre el Centeno. He visto que a muchas personas les aburre porque la historia no es como que la gran cosa, no hay mucha acción. Pero lo importante de este libro yo creo que son los pensamientos de Holden, toda su interpretación del mundo y de su vida. Y a mí se me hace un libro muy, muy interesante, pero a muchos no les gusta. No sé por qué tampoco lo he leído. Pero algún día será. Será porque tienes 950 libros por leer. Exactamente, es por esa razón y está en mi lista. Yo escogí La Iliada de Homero porque es uno de mis libros favoritos. Es hermoso y me encantan todas las imágenes, metáforas, todo lo que tiene. Pero sé que es un libro que resulta más que pesado para algunas personas. Entonces tal vez no a todos les guste, pero a mí me encanta. Azucar. Azucar. Un libro muy dulce. Besar a una chica que fuma porque es de los pocos libros dulces que he leído y que recuerdo, porque muchos libros ya no me acuerdo que los leí. Pero es una historia muy bonita. Les voy a dejar una imagen por aquí de la portada. Y pues, sí, ese es mi libro dulce. Hay una reseña en mi canal. Vayan a ver la reseña de Toni, por acá estará. Yo recién terminé un libro que se llama Laila Winter y las Arevas de Solarié. Que es un libro sobre hadas, literalmente. Y yo nunca había leído un libro sobre hadas, literalmente. Y es muy dulce. Es muy, muy... ¡Ah! ¡Hadas! Y hay azúcar y globos y emoción por todas partes. Entonces, literalmente. Glaseado. Un libro que cubrió todas sus emociones. Bajo la misma estrella. Lo tengo muy presente porque acabo de ver la película. O sea, no es por nada, pero yo la vi primero hace todo. Muchos conocemos ese libro y es un libro que te hace llorar y te hace reír y te hace pensar. Y es maravilloso. Voy a mencionar Las hermanas Makioca de Junichiro Tanizaki. Es un libro que también terminé de leer hace poquito y me dejó... Con esa sensación que solo los libros que cubren todas mis emociones me dejan. Espero hacer pronto una reseña de él. Si les interesa, pues díganme. Pero sí, es sobre Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es muy emocionante. Chispitas de chocolate o de... Bueno, chispitas. De colores. De colores. Una serie que te alegran los días tristes. Bueno, yo soy muy rebelde. Soy divergente y no puedo ser con por lado. Entonces, en vez de una serie de libros, escogí un libro de cuentos. Que es El fin de la lectura de Andrés Neumann. Que es un escritor muy, muy bueno. Lo tuve, tuve la oportunidad de conocerlo en Oaxaca. Y, pues, es un libro que me encanta. Porque hay cuentos muy, muy cortitos. Pero son muy, muy bellos. Yo, Harry Potter. Porque amo Harry Potter. Y todos los días, cuando me siento triste, en algún momento, rememoro algo de Harry Potter y se me pasa la tristeza. Ah, aquí está. El primer tomo, al menos. Pero sí, todos son geniales. Y la última pregunta, Tony. La cereza del pastel. La cereza, tu libro favorito. Bueno, es el libro favorito hasta el momento. Uno de los que más presentes tengo es Buscando Alaska. Lo acabo de leer. Si vieron mi reseña, saben que me encantó. Me impactó muchísimo. Me gustó más que Bajo la misma estrella, de hecho. Muchos me odian por eso, pero bueno. Bueno, no muchos. Y no me odian. Como me han dicho, ¿cómo te gustó que te gustó más que Bajo la misma estrella? Y, pues, sí, me gustó más que Bajo la misma estrella, lo siento. Yo no he leído Buscando Alaska. Lo haré, lo haré. Vi tu reseña. Me gustó mucho. Yo escogí La historia interminable de Michael Lende. Creo que es un libro maravilloso que releo siempre que puedo. Me encanta todo lo que pasa ahí. Y, definitivamente, es como que un libro que rompe barreras en mi pensamiento siempre que lo vuelvo a leer. Así que, definitivamente, es uno de mis favoritos. Y esa sería la cereza de mi pastel. Y, pues, bueno, este ha sido nuestro book tag sobre el pastel de libros. La torta. La torta. Espero que les haya gustado mucho. Como pueden ver, estamos en Ibi, que ya he grabado aquí. Les dejo por acá el video donde promociono a Ibi. Espero que lo vean y les guste mucho y nos visiten pronto. ¿Tienes algo que agregar? Patatas. Espera, las patatas no van con mi pastel. Mejor un poco de gelatina. Esto tengo que agregar. Pues, bueno, muchas gracias, Toni, por haber aceptado salir en mi video y venir aquí conmigo. Gracias a ti por invitarme, Abril. Es un gusto estar contigo. Y, bueno, esperamos tus comentarios y espero que les haya gustado el video. Nos vemos pronto. Au revoir. Au revoir.